La programación 2016 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 Me parece que va a ser un gran noticiero El que va a tener el Canal 7 Y desde ya Les voy a hacer un pedido Expresen con toda libertad Que sea la libertad lo que nos viene Que sea el ejercicio de la libertad La que abarque Abarque Como el oxígeno que nos da vida Todos los días La posibilidad de tener una televisión de excelencia ¿De qué se trata esta programación 2016? Cari Con Julián Welch Bueno La TV pública Lanzamiento de una nueva programación Y como protagonista Uno de los protagonistas Sos vos también Soy parte de esta nueva televisión pública argentina Muy contento Con muchas ganas de empezar Y con mucha expectativa De lo que le va a pasar a la gente Con esta nueva etapa ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vas a presentar en un programa? Voy a hacer un programa De preguntas y respuestas De entretenimiento Para toda la familia Y no hay mucho misterio Es eso ¿Qué cambio hay en Canal 7? Ahora con Macri Porque dijeron que Macri Bueno Estuvo metido más que en el nuevo Canal 7 No Yo a mi me convocó Razú Levín Yo vine por eso Y acá estoy ¿Has trabajado en Canal 7 alguna vez? Trabajé en el año 89 En el noticiero de desayuno Con Daniel Mendoza Donde no era tan conocido De 7 a 9 de la mañana Era un cadete Que traía el pedido del supermercado Bueno y por último ¿Qué opinas de eso De la televisión argentina de ahora? ¿Cómo la ves? Mirá La televisión argentina que tenemos Es la que podemos hacer Ni mejor ni peor Lo que tenemos que hacer Es cuidarla Hacerla lo mejor posible Y defenderla Nada más Julián Muchísimas gracias Éxitos Y salió fan de la show Muchas gracias Lanzamiento de la nueva programación Por la televisión pública ¿Cómo se viene este 2016? Bueno Se viene un 2016 Muy ambicioso En términos de este La cantidad de artistas De periodistas Que hemos convocado Es una muestra De un pluralismo Realmente único Creemos que vamos a hacer Una gran, gran televisión Que la televisión pública argentina Volverá a ser un orgullo de todos Y sobre todo No le va a hablar a algunos Sí Y a otros no Va a tratar de hablarle a todos Y entonces apostamos A la madurez de la ciudadanía Y a esta idea De que los argentinos Nos podemos volver a unir No porque pensemos Todo lo mismo Sino a unirnos En la diferencia Que lo que nos enriquece ¿Este es el cambio Que hubo desde Cristina Hasta Macri Que es el cambio Que tuvo en el canal? Este es el gran cambio cultural Que los argentinos proponemos Discutamos todo lo que queramos Pero no nos peleemos tanto Perdemos demasiadas energías En pelearnos Miremos el futuro Bueno, muchísimas gracias Y muchos éxitos Gracias a Dios Una mujer hermosa Karen Cohen Periodista, locutora Bueno, y ahora Canal 7 Se viene con todo Exactamente La televisión pública Pública argentina tal cual Y el noticiero De 7 a 9 Despertando al país Vamos a estar bien ¿Qué horarios van a estar? ¿Días? Yo tempranito Empiezo de 7 a 9 Después sigue Mavi Al mediodía Mavi Wells Después sigue Mariel Fitzpatrick En el central Con Daniel A las 8 de la noche Así que estaremos Con mucha responsabilidad Y pluralidad de voces Como nos dijo Lombardi Exprésense Así lo haré posible ¿Has tenido experiencia Trabajar en la televisión pública? Nunca Nunca Es mi primera vez Y emocionada Porque acá venía De chica Venía De estudiante Del Icer Soy del Icer Así que para mí Estos pasillos Tienen una historia Muy importante Que espero estar a la de Alburo Ahora hay un cambio Canal 7 este año De lo que fue Los años anteriores Como toda nueva programación El cambio está Pero también hay muchas cosas Que quedan Que eso demuestra La experiencia Primero En la programación De Horacio Levín De todo el equipo Y el desafío De sumar De otras personas Lo bueno Que tenía Esta televisión Pública Nacional Queda Y está Algunas de las cosas Y otras mejoran Aún más todavía Por lo que es una periodista ¿Te gusta el periodismo Espectáculo? ¿Mirás mucho? Esto Siempre tengo un momentito Para meterme En los portales Y hacer zapping Cuando están Chumeteando la tarde ¿Cómo ves el periodismo Espectáculo de ahora? ¿PDB? ¿Intrusos? Bueno hay mucho Con mucha atención Miden muy bien Tienen mucho rating Hay mucha gente Que les interesa Y les gusta Es un momento De esparcimiento De relajar Nosotros vamos Con las noticias Más duras Las cosas que pasan Y llega un momento Que se tienen que relajar Y me parece verdad Que la audiencia Puede elegir Pero hubo un cambio En el primer espectáculo Antes fue más Sobre teatro Sobre actividades Sobre actividades Sobre actividades Y ahora El boom son los escándalos Vicky Cipolli Tachi Paddy Vélez Tiene que haber lugar Para todos Para todas La tele Este entretenimiento Bien vale que esté todo Bien vale Muchísimas gracias Decime quién te vistió Estás muy linda Ay no De mí De mí son Este Foto de vino Son de Karina de la Cruz Aparte muy lindas piernas También eh Muchas gracias Muy lindas piernas Mucha gimnasia o no Karina Más o menos Debería ser mucho más Y la dopa de quién es Mía No hay marca No hay marca Karina de la Cruz No se pasa Hola Muchísimas gracias Hermosísima Karina Mazoco Conductora Esta Este día de gala Bueno también de Canal 7 Bueno atención pública Si la televisión pública argentina Hoy presentando la programación 2016 Estuvimos Haciendo justamente Contestando La presentación Y bueno Muy contenta De formar parte De la gente Que se incorpora A esta televisión Vos vas a estar trabajando Acá en Canal 7 ¿En qué vas a estar haciendo? De lunes a viernes De 10 a 12 Vamos a estar haciendo Pura Vida Cada Día Es un programa de servicios De solidaridad De actualidad Es un programa Acerca de salud De espectáculos De todo lo que pasa En la vida de la gente En la pura vida Y bueno Y felices de poder llegar A todo el país ¿Qué cambia encontrás En tu vida profesional? Bueno De trabajar en Canal 7 Será la primera vez Creo que es la primera vez Que estás acá o no? Es la primera vez Que voy a trabajar En Canal 7 Es algo que deseaba Hace mucho tiempo Hace tiempo Que también deseaba Volver a la tele Estuve fuera Mucho tiempo Y bueno Me parece una oportunidad Preciosa La pienso aprovechar Bueno y cambiando temas La última pregunta Es para terminar un poco Contanos un poco ¿Qué te pareció Los tres meses De Macri como presidente? ¿Cómo lo has visto? Bueno ya estamos En casi cuatro meses Bueno Con medidas muy drásticas Vamos a darle Más tiempo Por supuesto Que Esperemos Vamos a ver Que es lo que Se pone Muchas gracias Y un pano de look ¿Quién te vistió? ¿Cómo? ¿Quién te vistió? Un pano de look ¿Qué hacemos? Ah no Este vestido es mío ¿Tuyo? ¿Tacos? Sí Los zapatos también son míos ¿Tatuaje no usás vos? El collar me lo prestó Y todo el natural No tenés tatuaje Nada de eso No, tatuaje no tengo ¿Vos tenés? No, yo no Pero las chicas usan mucho No, me encanta ver Las chicas tatuadas Y los chicos también Pero no Me gusta el cuerpo Sin marcas Bueno, muchísimas gracias Y éxitos En esta nueva etapa Muchísimas gracias Los espero De lunes a viernes De 10 a 12 Pura vida cada día ¡Gracias!